¿Qué pasa, Laia? Pues aquí estamos, de Madrid. Me gusta empezar una entrevista afirmando los datos básicos. Aquí estamos, es un plural primera persona, y la ubicación geográfica. Vale, te hago primero unos cuantos datos técnicos tuyos de baloncesto. Venga. Vale, ¿juegas de base? Sí. ¿Base pura o combo guard, que dicen los americanos, de como base escolta, en plan base de asistencia, pero también anotadora? No, anotadora, cero. Últimamente estoy diciendo que juego baloncesto, pero de la canasta para abajo, ¿sabes? ¿Cómo de la canasta para abajo? O sea, que para mí... Como si no hubiese canasta. Exacto. Exacto. Que la metan otras. Exacto, yo no meto nunca. Pero... Un poquito, un poquito. Pero nunca has metido muchas y ahora menos. O sea, quiero decir... No, antes sí, porque antes jugaba de alero, también tuve una época de alerito, anotador... Y ahí sonaba chof más. ¿Ah, qué? Que ahí sonaba más... Ah, chof. Entendió, no sonaba chof, digo, hostia, tío. No, no, no. Esto es en ruso. Que ahí sonaba chof. Sí. Vale. ¿Qué estadísticas...? ¿Te sabes? Pues que si entro tal vez en las estadísticas, la liamos. Te iba a preguntar estadísticas de anotación tuya, globales, de tu carrera. Pues... ¿Qué? ¿Qué? De media... ¿Qué va? O sea, me estás preguntando... ¿Qué va? Yo soy de cinco puntos, nueve asistencias. Eso es muy bonito en los bases. La gente que le gusta baloncesto clásico, los bases antes daban más asistencias que puntos. Y ahora pasa cada vez más que meten muchas canatas, claro. Ya, es que baloncesto está cambiando un poco el orden social. ¿El orden social? Sí, un poquito. Sí, porque es más individualista. Claro, la gente se ha vuelto más egoísta. Sí. Y hay menos juego para el equipo. Ya. Fíjate que parecía una frase que no, pero tenía sentido, sí. ¿Y por qué te pregunto? ¿Cuál es lo tuyo de así de guay? Hay una cosa... Hay... Vale, por asistencias. Claro. ¿Cuál es tu pase al pecho o pase picado? Yo pase sin mirar. ¿No looking pass? Tía, tú estás bien metido, ¿no? Claro. Vale, vale. ¿No looking pass? Sí. ¿Te estás flipando un poco? No. Pero no looking pass solo se puede hacer uno por partido. Depende. O sea, no looking pass... Bueno, no siempre salen, pero si me dices de la marca de la casa, yo te voy... O sea, voy a decirte este, creo, ¿no? No looking pass es... Para la gente que no lo haya visto nunca, vas como a hacer una bandeja, una canasta, por ejemplo, estás mirando al aro y de pronto haces... ¡Ajibiri! Exacto. Hoy le he dado una en la cara. Claro, es que el no looking pass queda muy guay para los mejores momentos, pero ha roto muchas narices, ¿eh? Exacto. Algunas. Pero yo, cuando llego a los equipos, es en plan de... Siempre preparadito. O sea, preparadito. Tú avisas de que estén siempre con las manos así. Por si acaso. Las aleros y las alas pivotales tienen que estar con las manos así, como pumas. Porque les puede venir un balón de cualquier lado. Puede ser, puede ser. Vale. Puede ser. Vale, entonces, tu pass especial, no looking pass. Para la gente que no te haya visto mucho jugar, tenemos un compilado de jugadas tuyas de petarlo. Venga. ¿Quieres que lo pongamos? Sí, sí. Te ves tú mucho a ti, te buscas tú en YouTube. No, no. No me gusta, pero si me lo haces, me lo cortas y me lo pones bonito y yo lo miro, ¿eh? Lo vas a flipar, ¿eh? Venga. Eres tú meándote en la cara de otra gente. Ojo, Laia, ¿eh? Te lo chuto, ¿eh? Venga, venga. Laia ha palado, mire. Va. Laia, ¿eh? Laia, ¿eh? ¿Qué, qué? Yo no quiero quitarme ni un jorde. ¿Por qué? Ahí metido. Manejita, tablero. Y otra. ¡Uh! Ese paso es precioso, ¿eh? Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. No hay que meterlo. Miren, miren, miren. Y que se habré hecho, ¿no? No sé. Ahora me está entrando la vergüenza. En realidad, me he ido arriba, pero no soy nada así. ¿Tú recuerdas que has hecho mejores jugadas que estas, eh? ¿No te ha gustado este compilado, eh? No, sí me ha gustado. Pero algunas era como de muy lejos y yo no sé si se apreciaba tampoco, ¿no? El fragor de la batalla ahí. Es verdad que... ¿Qué podemos hacer, Ricardo? Porque es que me da pena porque lo he... El compilado lo hemos hecho con el mayor de los cariños. Yo la verdad es que no sé. Sí. Pues claro que se ve de lejos porque si me meten las cámaras dentro se estorban, hostia. Pues Ricardo, qué hablar de actoral. Es que llora de verdad el tío. Me he emocionado un poco, la verdad. Por mi propia interpretación. Ricardo. Es como... ¿Ves? Tú no te emocionas viéndote, pero yo viéndome digo, mira, qué bien está. Pues qué bien lo he hecho, sí. Ricardo ha dejado a su hija con gripe en casa para hacer el compilado este. Ha dicho, no, un momento, que tengo que ir a editar una jugada. Seguro que a la Aya le gustan mucho. No, no, me han gustado, me han gustado, me han gustado. Había uno que estaba muy guay, que has hecho... Que era un non-looking pass. Que estabas como que ibas a darlo ahí a la esquina. Sí. Y la tirabas así. La tiraba, ¿no? Y has hecho una así, ¿no? Sí. Sacándola ahí del pecho, ahí, ¡fah! Es que del pecho... Hombre, claro. Claro. Sale con fuerza. Claro, es de donde más cosas salen, vaya. Vale. Yo te doy asistencias, tú puedes jugar... Sí, 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 pero esta me ha pegado en la cara, ¿eh? Esta no... Porque... Estabas mirando qué venía después y he oído un chiste, que la gente se ha reído y he dicho, ¿qué de dónde me ha venido ese pase? ¿Qué ha sido esto? Vale, ¿cuánto dinero tienes? A veces me gusta meterlo así en seco, ¿eh? Sí. A cara a perro, ¿eh? Sin... No me iba a decir otra cosa. Sin manteca. Pues mira, sinceramente, no sé cuánto dinero tengo. Pero te puedo decir en qué países lo tengo. Joder. Vale, vale. Vamos a ver. Llevas, por hacer un repaso, para la gente saca una idea. Claro. Llevas jugando, ¿qué? Profesionalmente, 20 años. 20 años he estado en un montón de ligas europeas, han ganado un montón de títulos. En fin, la panoja se ha movido. Sí, he tenido, ¿cómo se dice esto?, distribuir, diversificar. ¿Han diversificado? Diversificado. Vale, entonces, vale, cuéntame datos. A ver, tengo una cuenta, o sea, mi asesora me va a matar, pero, no, en Francia, en Polonia, en Praga, o sea, República Checa, y en Australia, y en España. ¿Cinco cuentas? Sí. ¿Por qué no tienes una que te lo envíen ahí, no? Claro, mételas ahí a buco, en la cuenta a buco. Bueno, porque ahora tengo un plan, que yo, no sé, en algún momento voy a retirar dentro de algún poco. Sí. Y entonces tengo un plan, tengo una furgoneta, entonces me voy a ir con la furgoneta, a Australia no llego, pero luego me voy a hacer como una ruta así por Europa, a reventar bancos, o sea, como Bonnie and Clyde, pero con mi dinero, ¿sabes? ¿Quieres tener el dinero en distintos sitios para que cuando vayas a esos países hay que sacar dinero? Vale, pero el total no lo sabes, pero será cuantiosillo. ¿Qué quiere decir cuantiosillo? Más de medio millón, en total. Hostia, no lo sé, tío. No lo sé, no lo sé. ¿Nunca has pensado en tu dinero? Bueno, es que ya te estoy dando otro dato con esto, que no sé cuánto dinero tengo porque... Porque es una cantidad ingente. Una así y después que tampoco necesito mucho para vivir. ¿Por qué? Bueno, más que nada porque de momento tengo un trabajo que me pagan un piso y no como. No, y... ¿No tienes grandes caprichos? No. A ver, ¿qué es en lo que más te has gastado dinero así un poco innecesario? En mi fur... Ah, no, innecesario no. Te iba a decir en mi furgoneta, que es mi producto como de lujo que tengo de coche, ¿sabes? No, pero digo un capricho de rapero. O sea, de me... Nada. Me he comprado una llama y la he... Nada, no tienes ningún caprichillo en casa. Soy bastante asceta. O sea, sí, no soy... Libros y música. Joder. Esto es en lo que me gasto el dinero y en cenas con mis amigos. Y en la furgonetilla. Y en la furgo. ¿Pero cómo es esa furgo? Pues una Volkswagen California... Chuta bien. Pues un pepino. Hay un chaval que hace así, ¿eh? ¿Pues tienes una? Ojalá. Ojalá, claro. Es que eso... Pero esa está guay, ¿no? Esa es como una clásica. Pues eso. Bueno, la clásica mía es nueva. O sea, ya pasé por... Ya me compré una que me la mandaron de Alemania. Un tío Rastas ahí, un camión de estos... Y la que tienes ahora ya sí tira. La otra dije no, de primera mano. ¿Qué caballos tienes? ¿Tienes tanto temor? No sé, una pasada. Seis marchas. Eso tira que no veas. Te lo digo de verdad. Te has puesto ahora muy... Uy, eso tira que no veas. Uy, que mando rueda por ahí por Sabadell. Por Sabadell no. ¿Alguna vez una furgoneta permite el trompo? O sea, ¿puedes trompear con una furgoneta? No lo sé, pero a veces cuando agarro una curva así... O sea, me agarro como un poco a los reposabrazos estos. Sí. Porque me da la sensación de que... ¿Conduciendo tú? Sí. Ten cuidado. Bueno, ya. No, no por lo rápido que voy, sino porque... Eso no tiene mucha estabilidad, ¿sabes? Entonces, si me hago un puerto de montón, una movida así, a veces como que... Es la primera vez que veo a alguien conducir y agarrarse a lo de arriba. Es que voy loca, voy loca. El cerebro divisiéndose en la conducción y la precaución a la vez. Vale, vale, perfecto. Vale, pues ya está. Pues no apunto nada de dinero. Está bien, ¿eh? No se obliga. No. Vale. Pone aquí un dato. Pone aquí una pregunta. Que es que esto es una pregunta de Confidencial Digital, ¿eh? Pone... ¿Eres comunista? Hostia. Pero no sé por qué me han puesto esto. ¿Es por algo que tú bromeas con esto? Esto es por una entrevista que hice, creo. Sí. Y ha salido roja. Me han tachado de roja, de rojilla. Sí. Te hago esta pregunta porque me ha hecho gracia ver esta pregunta tal cual, ¿eh? Pero no es por nada. ¿Es comunista? Me da igual. No, no, no. O sea, a nivel político no tanto. Pero sí en mi manera de entender a lo mejor el trabajo, el baloncesto. Es lo que te estoy diciendo, tío. Yo paso. ¿Eres comunista a nivel baloncestístico? Sí. Bueno, o no, y socios. O sea, a ver, madre mía, voy a meter el marrón. Uf, ojo a él, Aya. Ojo que ha venido a por lana. No, no. Si quieres, retiro la pregunta. Si te vas a meter en juego, a mí lo más importante es que el invitado o la invitada esté a gusto. Sí. Si con esta pregunta te metes en un jaleo. Bueno, hostia, que no se pueden expresar las cosas. No, por eso, pero eres tú la que te has hablado. No, yo voy a decir lo que yo pienso. Si luego tú me quieres etiquetar como comunista, pues... No, no, no. Vale, di lo que tú piensas y yo te digo si me parece algo del comunista. Vale. Yo, o sea, a mí me gusta trabajar en equipo. ¿Vale? Todos juntos. ¿Vale? Vale. Entonces, claro, todos juntos. Hasta la victoria siempre, ¿no? No sé. Entonces, claro, puede sonar, pero... ¿Era eso todo? O sea, no eres comunista. Bueno, yo ya te digo que no. Ya te digo que no. Igual, igual viven en alguna comuna, en un... A mí se ha alquilado una granja. Hombre, no. Bueno, igual. ¿Qué? Estuve un par de semanas en una casa ocupada. O sea, que sí eres comunista. No, porque los... Son anarquistas. De hecho. Te estoy diciendo esto como si fuese la administración. ¿Cómo era? Vale. Te estoy diciendo esto por pura curiosidad. Si me hubieses dicho soy... Sí, también anarco-punk, también diría, joder, pues hablemos de eso. Vale. ¿Y cuándo estuviste en una casa ocupada? ¿Pero viviendo o en plan a buen rollo? En las dos primeras semanas necesitaban gente para vigilar... Bueno, para... Madre mía, madre mía. Da igual. No, 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 ya... Da igual, no. Ya queremos saberlo. No, porque a mí el rollo asambleario, o sea, esto, ¿no? La construcción social, entre todos, estas cosas... Está de puta madre, ¿no? Pues eso, pues entonces esto. Y a mí me gusta jugar y me gusta pasar, porque así nos lo pasamos bien dos. Y fuiste... En lugar de una. Pero no voy a soltar esa presa, ¿eh? Y fuiste a... Fuiste a una casa ocupada de vigilante. Bueno, pues a empezar a... A dinamizar aquello. Venga, va, va. Venga, marcheta, ya, el centro social. Joder, pues está de puta madre, ¿eh? ¿Cuándo fue eso? Bueno, yo era muy joven, 17. Ah, fue preprofesional. Sí. Ah, dijo, es que yo lo estaba flipando. Sí. Te imagino ahí jugando en Francia. Y no, a mí no me pongáis piso, dame ahí un solar. Joder, lo estaba flipando, ¿eh? No, no, tanto no. Antes, antes de que empezara el todo. Vale. Vale, Laia, joder, es que se me ha pasado súper rápido la... Ya está, ya tengo que... ¿Ya está? La verdad es que es que se ha pasado nada, ¿eh? Pues si no hemos hablado de nada. ¿Cuánto tiempo llevamos, Ricardo? Llevamos un montón, ¿no? Veinti... Veintidós. Veintidós minutos, llamo ya. ¿Y qué hacemos? ¿Quieres contar alguna última cosa? No, no hemos hablado de nada de baloncesto ni nada femenino y que somos muy guays y todo eso, ¿no? Vale, pues hablemos de eso. ¿Hablamos dos minutos de que soy guays a nivel femenino? El barco femenino. Es verdad que soy la hostia. Y aquí vengo a reivindicar nuestra parcelita, ¿no? Pero sí, lo he dicho al principio, que habéis ganado muchos títulos, que sois la puta hostia. ¿Qué es eso? Pero lo podemos reivindicar más. No, es que no te he escuchado. ¿Quieres que te haga una pregunta de asistencia? Yo es que no remato bien. No, vale, te hago un aliup. Te hago un aliup en canasta de niño. Vale, machaco, en canasta de niño, machaco. Venga, Dios mío. Déjame que lo piensa bien, ¿eh? Es una canasta de un metro y medio. O sea, puedes hundirla. Vale. Y el pase te viene... O sea, no tienes ni que saltar. Vale. Venga. ¿Laya? ¿Ya? No, 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 no. Es que estoy pensando que entiendo que sea buena, buena asistencia. ¿Quieres que te la haga la pregunta como para que sea como a mala idea, para que tú encima me puedas poner en mi sitio? O sea, te la hago como... Como despreciando el balonceto femenino. Y tú mate en mi cara. Un in your face. Venga. A ver, yo qué sé. ¿Laya? Vale, vale, esto es perfecto, perfecto. Va a quedar de puta madre. Va. ¿Laya, el balonceto femenino? Bueno, tampoco... Te creía más inteligente. ¡Oh! Eh, joder. Vamos. Ya, pero es que tú no te metes con la gente. Ya, pero... Eres un tío guay. Pero ya, pero fíjate, pero hasta guay como asistencia. Sí. Te lo he puesto de puta madre para quedar guay, para que lo típico me ha molado. Yo creo que está bien. Vale. Ay. Me ha entrado sudor, ¿eh? Con esta asistencia. Ya, pero si era para ti, para ponértela en bandeja a ti. Vale. Si a mí el balonceto femenino es lo mejor. Y la NBA, ¿no? Que ya veo que... Y la WNBA. La WNBA. La veo mucho la WNBA, ¿eh? Yo no sé... WNBA. ¿Cuál es tu...? ¿Qué? Es que otra vez ya... ¿Cuál es mi qué? Es que la he vuelto a liar porque tenía que haberte despedido ahora. Y ahora ya no se nos ha metido... Mira, Ricardo, que claro, está sudando. Está sudando. Porque con este final de la asistencia era perfecto. Y ahora me he metido en la WNBA. Bueno, da igual. Para mí yo no tengo mucho interés en la liga americana. ¿Tienes alguna favorita? ¿Alguna base de allí favorita? Sí, su ver. O sea, tengo jugadoras favoritas. Pero no soy muy... Ni los tíos, ¿no? Yo soy muy europea. El otro día vi unos highlights de Dayana Taurasi. Hostia, muy bien. ¿Pero qué te crees? ¿Pero qué te has hablado con un... Ves, yo te creía inteligente, como estás demostrando ahora. Que sí, hombre, que sí. Y ya que no te hemos puesto tus mejores highlights, te recomiendo que... En tu opinión. Te recomiendo que te metas luego a Dayana Taurasi, Best Highlights and Skills. He jugado mucha vida contra ella y me ha hecho una miseria total. La he visto así. Sus highlights los he visto, pero no sé. Es que eso es un demonio, ¿eh? Muy buena. ¿Recuerdas alguna que haya dicho especialmente... Joder, qué humillación la que me acaba de hacer esta muchacha? Bueno, es que te la mete y encima te pega. ¿Cómo que encima? Y encima... Bueno, con todo el respeto se desamiga. El sadomaso del básquet, ¿eh? Joder, macho. Pero, ¿por qué? ¿Por qué te la mete y te pega? Porque puede, yo qué sé. Le da tiempo, tío, a metértela y a zascártela sin que el árbitro lo haya visto. O sea, tú estás flipando por el aro pasado que acabas de hacer y cuando estás diciendo ¡Madre mía, qué maquinón! ¡Pah! ¡Codazo a la cara! Taurasi, ¿eh? Es buenísima la tía. Lo hace antes. Hace así, entonces tú te quedas así doblado y entonces te hace todo el recorrido. Pues que es precioso, pero bueno, pero lo hace tan guay que hasta la alabas, ¿no? Sí, tiene arte, tiene arte. Vale, Laia. Pues ahora ya, así que sí. Vale. ¿Quieres algo más? Me ha encantado. Yo me lo he pasado bastante bien. ¿Ha sido un buen trato? Podemos... ¿Quedaría hablar de baloncesto? Que veo que... Pues yo a mí me encantaría. Es que aquí, es que tenemos... Esto estamos constreñidos por la parrilla televisiva. No se puede hablar durante horas de baloncesto. Ya. Pero podemos quedar en algún polideportivo. Podemos, si yo voy ahí a... Debajo del paseo de Pintor Rosales, hay unas pistas ahí, podemos quedar ahí un día. Vale. Echamos un burro. Bueno, tendré que hablarlo con mi equipo de ahora, ¿no? No, bueno, pero echamos un 21. Vale. ¿21? Igual te reviento, ¿eh? Puede ser, que yo no soy de meter, yo soy de pasar. Yo soy very nice with the choff. Pues hacemos un equipo, tú y yo contra alguien. Vale, perfecto. A quien pillemos allí y le reventamos. Unos de estos... Unos niños, que ahí llevan muchos niños. Vale. Será más fácil. Vamos allí. Vamos un poco como cojeando, como que si tuviésemos gripe. Niños, jugamos un rato. Y encima verán que soy una tía y dirán... Y lo he hecho muchas veces, esto. Voy a alguna cancha de esas de Barcelona, de pum, pum, y me meto a veces. Ah, sí, ¿eh? Con unos chavales... Puedo jugar... Y a la que se despistan tienen el coño en la cara, ¿eh? Yo no he dicho... Quiero decir, haciendo una... Sí, sí. Porque salto mucho. Sabes a lo que voy, claro, claro. El chaval está en el semicírculo, debajo de la canasta, diciendo no saltará mucho esta muchacha. Y luego... Y tú, ¡pah! La peor forma de tener un coño en la cara, ¿eh? Que te hagan una bandeja. Laia, yo creo que ahora sí, la tercera despedida creo que es la buena. Así que muchas gracias por venir. Un aplauso para Laia Palacio. ¡Resistencia! En cero. De Movistar Plus. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!